Llegó la calentera, ya si me quieren ahora Pero creen que soy un paquera, ni tampoco soy madera Dicen que soy golondrina, pero mi voz no es olla El que ahora soy yo Soy de gallina, estoy siendo, pero sí soy barandero A mí no me llora el muerto, ni me evita el cantinero Cuando una copa yo fresco, es porque traigo dinero Mis pantalones se pinta, mi chabalra se me espera Y no me llora un defecto, porque también soy maría Me gusta tomar correcto, con toda mi mano mía Por un amor no suspiro, ni en color pierdo en el verano Yo soy como el gallina, yo quiero, que he cantado de separar El dinero que yo quiero, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los voy con la hernia Para que nunca se olviden, de este albañil algún día Aquí se pago el café, señores hasta mañana Se despide este albañil, y este albañil alcalde al balón Este le mostró el barril, los de la semana Y este corrido de la mañana, mi raza Y este albañil alcalde al balón